Él transformó el Teatro Mercedes Sosa en una peña, en una fiesta. Así es, Caro, porque el sábado a partir de las 21.10 por ahí se subió al escenario, la gente ya lo empezaba a corear desde abajo. Faltaban las empanadas nada más en el plateo. Me encanta. Pero las empanadas las tenía él en el camarín, para no perder la costumbre, ¿no? Y nos recibió a nosotros, estamos hablando del chaqueño Palavecino, que brindó un show increíble con todos los éxitos. Hablando de eso, si hablamos de hits del chaqueño, estaban todos. Y, por supuesto, también cantó algunos temas que él siempre le gusta tocar en las peñas. ¿Viste que él aparece en las peñas medio tarde y es festivalero? Bueno, el festival comenzó más temprano, dice él. Iba a comenzar más temprano. Todo cambió. Él prometió aire de festival en el Teatro Mercedes Sosa y me imagino que el tucumano, que tanto lo sigue al chaqueño, no defraudó. Para nada, absolutamente. Una cantidad de músicos como él acostumbra traer, un gran show, pantalla, hubo de todo y, además, muy buena música. Y recordemos que para él era un desafío, después de superar el COVID, el reencuentro con el público, digo, en lo emocional, para él también fue importante así. Así lo contó acá en Telefe Noticias a las 13 de la semana pasada. Exactamente. Dijo que todavía no lo querían arriba. Ah. Fueron sus declaraciones. Y nos recibió en exclusiva a nosotros. A ver. No habíamos podido estar en ningún escenario, ni familiar, pero bueno, ahora se da la posibilidad y acá estamos, agradecerle a todos. Es una noche de emociones, ¿no? Pasaste momentos difíciles con la salud y este virus, pero nuevamente, ¿no? Una emoción al volver a pisar la tabla, ¿no? No, acá no ha querido San Pedro abrirme la puerta. Vos todavía no. Todavía no. Así que acá estamos y, bueno, será hasta que Dios diga, pero no sabemos. Por suerte ya pedí turno para la vacuna, que nos toca ya los de 60. Así que yo me la pongo sí o sí porque la pasé mal y más allá de eso no hay que dejar de cuidarse. Y bueno, espero que esto se vaya pronto. Ha venido medio como para quedarse el barbijo, pero ojalá este pase pronto, que volvamos a una vida más, no tanto como la de antes, pero un poco más normal. Pero vimos un super show también, ¿no? Porque vimos la prueba de sonido antes ya minutos y todos los músicos, muchos músicos, muchos instrumentos, a todos, a todas. Sí, sí, hay gente joven, hay gente que ya estaba y algunos por miedo, otros por otros problemas. Lamento mucho no tenerlo al Pascualito, que tiene miedo y como que ya cumplió su ciclo. Y bueno, esto es así, bueno, nunca sabe cuánto, pero hay gente joven que tiene ganas de seguir y yo todavía tengo ganas de seguir. Seguimos adelante, corazón, a corazón. Gracias.